Círculo de Grandes Ligas porque el concepto es de que usted sea Grandes Ligas, no importa el deporte. En esta ocasión no estamos ni en una cancha de baloncesto, ni en los estadios de Grandes Ligas o de béisbol local donde solemos estar la mayor parte del tiempo. Pero sí, con un atleta de fuste, de nivel, sin duda alguna la cara del deporte dominicano en este instante, usted quiere decirlo olímpico, no tengo ningún problema, pero los rangos están ahí. Marileidy Paulino, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. El año pasado creo que fue que tuvimos la entrevista, o el 2021. No, el 2021. El 2021, donde abordamos muchísimas cosas de los resultados, pero todo bien, gracias a Dios. Ha pasado un tiempito después de ahí. Claro, claro. Es otra Marileidy ahora. Claro, antes era plata, ahora es oro. Ah, bueno, gracias por recibirnos. Y hacerlo aquí, donde comenzó todo, ¿verdad? Claro, claro. Que comenzó todo. Que hay algo que a mí, o sea, yo quiero escuchar este testimonio de entrada. ¿Cómo es que tú saltas del balonmano aquí? Porque, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Eso siempre hay que reconocerlo, hay que decirlo. Pero es como de un extremo a otro, o sea, porque si decimos, ok, ella empezó en salto alto, o en salto largo, o lo que fuere, y cayó en los 400, está bien, pero es de balonmano aquí. O sea, ¿cómo que eso se da? Bueno, yo estaba en ese entonces, yo estaba viviendo en la Villa Olímpica, pero por balonmano, duré ocho meses, y ahí nos albergaron a todos los deportistas. ¿Qué año estamos hablando? En el 17. ¿17? Como, no, no, en el 15. ¿En el 15? Porque en el 17 fue que yo vine a atletismo, a de verdad decir, sí, sí, yo soy de atletismo. Ok, ¿en el 15? En el 15. ¿Tú sales de Don Gregorio? Primero, vengo para vivir para la Villa Olímpica por parte de balonmano, duré ocho meses, y luego me pasé a atletismo. ¿Tú eras buena en balonmano? Claro, a mí me decían que yo era macho porque tenía un brazo increíble, y a los porteros les pasaba la bola por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Sí. ¿Quién te lleva al balonmano? Bueno, a mí me llevo... ¿Cómo será eso? Porque hay bolígol, o no sé si tú practicas otro deporte allá, o si jugaste baloncesto. No, bueno, el profesor de Educación Física, que él me puso una prueba a los estudiantes. ¿Ah, sí? De un salto, claro, vamos a ver, y yo le gano a los hombres, y dije, bueno, tiene talento. ¿En el balonmano? No, 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 eso es, o sea, el inicio para el pase de balonmano. Ok. Él, ese profesor de Educación Física, tenía la amistad que era de atletismo y de balonmano. Ok. Y me lo presentó, y luego Willardy Guerrero, ella es la entrenadora de balonmano, ella es de Nizao, y yo dije, bueno, vengan para acá, o sea, vamos a presentarles, me dio práctica, habló con Nino, la Federación de Balonmano, le dijo que tiene un talento y todo eso, me vieron, y yo, bueno, este es una joya, como dicen. Y así, y así entraste. Y así me quedé en balonmano, lo amaba demasiado, que no le prestaba atención al atletismo, aún sabiendo que estaba enganchado, o sea, que tenía que practicar para prepararme a los juegos militares. ¿Con el atletismo? Con el atletismo, pero no lo hacía así, o sea, iba cuando yo quiera. Bueno, lo hacía así. Cuando tú comienzas en balonmano, ¿cómo era la vida en Don Gregorio en ese entonces? ¿Cómo era tu hogar? ¿Con quién tú vivías? ¿Cómo era el sustento? ¿Qué había? Bueno, yo todo el tiempo he vivido con mi mamá y mis hermanos, nosotros... ¿Cuántos son? En la casa somos seis. ¿Seis? Seis en la casa. Y más los sobrinos, y vivíamos ahí tranquilos, viviendo del pan de cada día. Mi padrastro trabajaba, le daba dinero a mi mamá para... ¿Cómo se llama tu madre? A Natalia Paulino. A Natalia Paulino. ¿Y tu padrastro? Bárbaro, le dicen bárbaro. Le dicen bárbaro, ok. Ubícanos en Don Gregorio, ¿eso es cerca de los... de los Vladimir, la familia de Vladimir, o retirado, o de dónde? Un poquito retirado, ¿no? Tanto como a tres cuadras o cuatro. Ok, seis cuadras, perfecto. Y por ahí, nosotros somos una familia humilde, yo tenía, o sea, me iba a la casa a limpiar, ya sea por un plato de comida, o lo hacía porque... por la amistad y todo eso. ¿Tú limpiabas casa? Claro, con una amiga mía, o sea, la ayudaba, ¿no? ¿La ayudaba? No era que yo dije que limpiaba, que no, la ayudaba. Ok. ¿Para que te dieran comida? Por una parte, sí, porque mi casa no... o sea, no tenían para cocinar todos los días. ¿No? No, y es fácil, la cosa estaba difícil, yo me acuerdo que tenía que ir para la playa a bigotear, o sea, los bigoteros son los que, o sea, lo que recoge los pescados que se salen del chinchorre porque están fuera. ¿Eos son los bigoteros? Sí, le dicen bigotero allá. Repíteme, ¿qué es lo que hacen? O sea, cuando el chinchorre lo sacan, los pescados salen, algunos son los que son más pequeños por el huequito, y eso lo recogen las personas que quedan detrás. ¿Eos son los bigoteros? Exacto. ¿Tú hacías eso? Claro. O sea, buscaba mucho pecado, lo vendía, digamos, para comprar el arroz. Si no, de ese mismo pecado, lo utilizaba para la compañía. También vendíamos guandules, porque mi padrata tenía un conunco, y de ahí lo hacíamos. Mango también. Mango. O sea, ¿tú te subías en la mata? ¿Sabías que subías? Ah, sí, eso sí. En la mata de limoncillo y todo eso. ¿Sabías que al conunco también tú ibas? Claro, yo ya le ven. ¿Qué sabe hacer el conunco? Bueno, yo sé hacer recoger guandules, coco, mango, yo lo que sé es recoger, pero sembrano sí. Ok, ok. ¿Nunca dejaste un asado? No, no, no. Ok. ¿No llegaste ahí? No. No llegaste ahí. Yo lo que recojo, los frutos. Los frutos. Ok. Bueno, pero... Claro. ¿Eso era lo que había en ese momento? Uh-huh. Guineo, chinola, todo eso. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Eh, bueno, mis hermanas se llaman Mariseidi, que es parecido a mi nombre. Mariseidi. ¿Tú eres la mayor? Eh, no. De los seis, yo soy la segunda. Porque tengo cinco hermanos aparte. Eh, Mariseidi, Chayna, eh, Blaney, eh, Edwin y... eh, Negro. Y Negro. Y hay más hermanos aparte de... Claro. Pero los hombres, los nombres casi no me los sé. Ok. Increíble porque son de padres. Te criaste con esos seis. Sí, con esos seis. Con esos seis. Ok. ¿Tú nunca conociste a tu papá? Sí, o sea, mi papá, las familias de mi papá vivían al lado de la mía. Lo que pasa es que es una historia larga entre ellos, o sea, mi mamá y mi papá y eso. ¿No se llevaban? No, no se llevaban. Creo que le pegó el sueldo y todo eso, como le dicen. ¿Qué es eso? O sea, es como que cuando tú no le das de comer a tus hijos, te llevan a la justicia. Ah, ok. ¿Y tu mamá lo llevó por manutención? Sí, exacto. Ok. ¿Pero tú hablas con tu papá? Bueno, actualmente no, porque es que es una historia larga. No me busca... ¿A pesar de...? No, no me busca. Sí, me busca solamente para que yo le dé dinero y eso no está bien. Después de tanto tiempo, se supone que tú tienes que buscar a tus hijos como para decirles felicidades y todo eso. Por eso es una historia larga. ¿Verdad? ¿Cómo se llama él? Él se llama Marino Valdés. ¿Marino Valdés? O sea, es el nombre que yo me sé, porque es real ni me lo sé. ¿Pero tú nunca, o sea, tú no tienes recuerdos de tu papá? O sea, de convivencia no. ¿No? No. ¿Ni cuando era pequeña hablaste con él? Nada de eso. La foto, ya no tengo una sola foto cuando era pequeñera, con todos los dientes al sol, como dicen. Sí. Y, o sea, ¿y él te buscó ahora? Ahora sí, exacto. En los años, en el 2021 de los Juegos Olímpicos, el pasado, en cada vez que yo ganaba. ¿Y cuándo él te buscó? ¿Qué tú hiciste? Normal, porque yo no tengo rencor contra él ni contra nadie, o sea, normal, lo recibí, normal. ¿Recibiste? Pero vi mal que un padre que hace mucho tiempo que no vea a sus hijos solamente lo busque porque tenga el estrellato y para que le dé dinero, eso no está bien. Y hay muchos padres así. Claro, claro. Pero a pesar de eso, tú no, 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 no. ¿Quién llenó esa cuota? Porque siempre tiene que haber alguien que te dé ese apoyo, ¿verdad? Mi mamá siempre ha sido como un padre para mí, me apoya en todo. Incluso cuando yo llegué al deporte me dijo, ah, si tienes que irte para la capital, vete. Antes yo iba todos los fines de semana y eso, tú sabes, la fiebre de familia. Y luego entendí que no es necesario irme todos los fines de semana, igualmente ella lo aceptó. Y tú padrastro, ¿bien? Muy bien, me apoya desde chiquita, me daba todo lo que yo quería. ¿Tú le dices al papá a él? No, el nombre normal. ¿El nombre normal? Sí. ¿Cómo tú te manejas para precisamente hablar así, de que tú no le guardas rencor? Porque puede que, o sea, yo he visto otros casos. Claro. Cuando tú le dices, mira, me tomó un tiempo, yo lo he ido aceptando, pero por la forma en que tú lo dices, es natural. Bueno, es que yo trato de ser una persona como que no le da mucha mente a la cosa y si le doy un solo día y ya al día siguiente ya todo borró y como que no, no vivo pendiente como la frustración. O sea, la vida es corta y ahí que uno tiene que disfrutarla y saber cómo llevarla tranquila, sin estresarse, o sea, normal. ¿Te ha tocado ayudar a tu papá a pesar de que él no lo hizo contigo? Claro, claro, yo le he ayudado. Claro, hay que ayudarlo siempre, no importa, porque como dicen, hoy estamos aquí, mañana no sabemos y a veces vemos una persona hoy y ahorita ya no está. ¿Tú tratas de que siempre tu corazón esté libre de ese tipo de cosas? Sí, porque la gente, por ejemplo, confunde rencor con falta de confianza. Confianza no hay porque no hemos convivido. Exacto. Pero tú no tienes macota anotando. No, no, gracias a Dios que no. Eso es. Entonces, tú, cuando decides dar el salto, cuando decides dar el salto, no, tú entras al balonmano y te enganchan. En ese momento era más la necesidad que... Exacto, pero me engancharon por atletismo, no fue por balonmano, porque el balonmano a las mujeres no le enganchan, solamente a los hombres. Solamente a los hombres. Exacto. Entonces, tú encontraste por ahí una... Claro, claro, me estaban pagando 5 mil en ese entonces. Cosa que, por más que tú hicieras en mi salto, no lo reunías. Claro, y es fácil. Estaba ahí. Pero tú no lo cogiste, tú estabas ahí como... Normal. Normal. O sea, uno más, como que no lo hacía como con tanto amor como lo hacía en el balonmano. ¿Y no te llamaron la atención por eso? No, por esa parte le agradezco mucho que Ramón Valdés, que es la persona que se encarga de, como se dice... De reclutar. Sí, de reclutar a los atletas de los campos y decir, para prepararlo para el equipo de la Fuerza Aérea. Para los militares no me molestaron, como dicen. Tú eras descuidada, vaga, ¿qué podemos decir? No, no vaga, que no le prestaba atención a algo que yo no quería. Exacto. ¿Por qué tú no lo querías? Porque, en primer lugar, no lo conocía, no sabía realmente cómo funcionaba el atletismo. Y a la gente no le gusta correr, o sea, a la gran mayoría no le gusta correr. ¿Es verdad? Sí, pues uno con el tiempo, cuando se va metiendo más a fondo, no conoce. ¿Cuál es el momento en que la chispa en ti por el atletismo nace? ¿Cómo se da? ¿Te sentaron? ¿Fue una reflexión tuya? ¿Alguien, un compañero, un entrenador? ¿Un viaje a Don Gregorio? ¿Cómo fue eso? Bueno, en esa parte... ¿Qué año estamos hablando? En el 2015. ¿En el 2015? No, en el 2016. Una persona que era de atletismo, que le decían flaco loco. Él me decía, vete para atletismo y todo eso. Y yo le decía que no, que no quiero saber de eso, que no me gusta él. Y luego me presentaron para donde, ya sé, mi entrenador actual, el cubano, como le dicen. Y ahí surgió todo. Un día vine a la preparación que él estaba dando en ese entonces. ¿Para qué especialidad? 100 y 200. 100 y 200, ok. Una preparación y yo vine el primer día y tuve que irme para mi casa porque era demasiado fuerte. ¿No aguantaste? No, y después me mandaron a buscar de nuevo. Y yo fui, me daban 10 trabos, yo daba 8, porque robaba. Era la maladrona que el diantro. Y después me entraban, claro. ¿Tú truqueabas? Claro, claro. Pero mientras iban pasando el tiempo, los años, uno se acostumbra. En vez de dar 10, lo que daba 11, 12, así. ¿Le aumentabas? Claro, uno aprende. Fue dura enseñanza. Pero con todo y todo, ¿tá lejos que tú vas a hacer selección? Que tú vas a ganar medallas? No, no. Todo fue como, o sea, el talento yo lo portaba. Obviamente, tenía que pulirlo, trabajar fuerte. Y recuerdo que Jaime David, el ex-ministro también, era uno de los que decía, no, que a ese que yo la quiero. Incluso cuando yo corría 100 y 200, él me decía, yo la quiero para 400. Y ahí yo te dije a ti que tú no puedes correr 100 y 200. Eso era un proyecto que Chávez le dio. Tú querías 100 y 200. Y el 400. Y el 400. Y mira, gracias a Dios, se le dio el sueño que él quería y ahí fue. ¿Cómo lo entendiste? Bueno, mi entrenador y yo, o sea, todo el mundo decía que yo tengo que correr 400 y mi entrenador decía, primero tenemos que pasar por esto para luego llegar a esto. Porque si yo hubiese entrado al 400 cuando la gente quería, yo le hubiese tenido miedo. Porque esto es un evento fuerte. Y la preparación es fatal. Y yo dije, bueno, en el año 2020, que corrimos un 400 para ver qué tal, qué teníamos. Sin la preparación ni nada, hice récord nacional. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? O sea, eso fue... Y ya lo tiré. ¿Lo tiraste? Hice 51-88 allá, creo que fue, no, no fue aquí, en la pista pequeña. ¿Lo hiciste ahí? Y nos preparamos la preparación, yo le decía a mi entrenador que cuando, no importa la competencia, si sea aquí, o sea, nacional o internacional, yo iba a ser la marca para los Juegos Olímpicos. Y mi primera competencia fue allá en Bayaguana, que hice 50-31. ¿Tú le habías prometido eso a Yacén? O sea, yo le había dicho eso. ¿Que cuando lo hagas? O sea, que la primera carrera que yo tuviera, sea nacional o internacional, iba a ser la marca para los Juegos Olímpicos. ¿Tú le dijiste así? Sí. ¿Sin haber corrido? O sea, sin haber corrido después de la preparación. De la preparación. Yo le dije, lo voy a hacer. Y lo hice. ¿Y esa seguridad? O sea, porque es que yo trabajo demasiado, yo me, o sea, tengo mucha confianza en mí de la cosa que yo he hecho pasada, para allá en la competencia, no, como se dice, entrancarse. ¿Que los nervios no se apoderen de ti? No, no, yo en esa parte no. Yo soy la gente que puede llegar a usar un boli y yo no le tengo miedo, porque si un atleta está preparado, creo que no debería de tenerle miedo a lo contrincante. El miedo existe, pero tú lo puedes, o sea, el miedo no, los nervios, pero tú lo puedes controlar de otra forma. ¿Es quizás eso el principal soporte tuyo en la competencia? La seguridad. La seguridad. La seguridad. No de que yo vaya a ganar, sino de que yo he trabajado demasiado bien como para llegar a un escenario. ¿Cómo y cuándo aprendiste eso? Bueno, yo lo aprendí desde, a partir del 2020, con lectura, viendo documentales, viendo videos y todo eso, pero más que lectura, es que otra cosa. ¿Te alimentaste de esas cosas? Exacto. O sea, que puede llegar quien sea y tú no, tú no. No, yo no tengo miedo. O sea, yo siempre digo que si yo perdí a Men y que si gané a Men también, o sea, como que no me frustro. Yo me frustré en el 18. ¿Por qué? Por los Centroamericanos, en Barranquilla, que yo cogí cuarto lugar, en 100 y 200. Yo me sentía preparada, todo lo dije que allí va a ganar y que va, ¿no? ¿Y eso te chocó? Un poco, me chocó un poco porque me sentía tan preparada que yo decía, bueno, esto es para mí, pero me enseñó también. ¿Qué te enseñó? O sea, me enseñó que uno tiene que esperar el tiempo de Dios, que a Dios no se le cuestiona cuando uno tiene una mala carrera, una mala racha, que hay que esperar su momento. Yo desde ese entonces dije, bueno, Dios me está preparando un escenario demasiado grande. Llegaba una competencia, llegaron los Panamericanos en el 2019, o tuve séptimo, en la más corrida de 100, tuve séptimo lugar. Y yo dije, aún Dios me está preparando mi escenario. ¿Tú eso, cómo entenderlo? ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo sentirlo? O sea, es como una conexión entre Dios y yo, que uno siente, lo vive. ¿Por qué del cuarto bajaste al séptimo? ¿Te fue peor? Claro, me fue peor. Y también que había frío. Y yo con el frío soy, mira, raya, cruz y raya, como dicen. ¿No quieres nada con el frío? No, yo tengo un aire y lo pongo 25, casi. Pero a pesar de eso, ¿tú seguías confiada? Claro, yo seguía confiada de que Dios me estaba preparando un escenario. 100 y 200 y 400, vamos a ilustrar a la audiencia. Dime las diferencias en entrenamiento y explicarle un poquito de la carrera, ¿verdad? Bueno, en el 100 y 200, la práctica, por ejemplo, digamos que un día toca 250 metros. 250 metros con tres de pausa y digamos que un 100 metros o un 110. La gente de 400 tocan 3 y medio, 350 metros o 420 metros con 200 metros. Ah, sí, la práctica de 400 es más fuerte. Es más fuerte. Claro, y la de 800 dices, quítate, que es el evento que yo quiero hacer. ¿Tú lo quieres hacer eso? Sí, después de París. ¿Por qué? No sé, quiero cómo cambiar. ¿Vas a dejar los 400? O sea, no que lo voy a dejar en sí, porque para yo correr los 800 debo de nutrirme en los 400, obviamente, para la última vuelta. Es lo que yo he visto, porque tengo una amiga cubana que corre 4, se llama Rosemary. Digo, corre 8, se llama Rosemary. ¿Tú te pusiste ese reto? Sí, yo dije que quiero hacerlo, porque tengo un buen 600. ¿No importa el riesgo de por medio? No, o sea, ahí sí, porque yo quiero hablar o negociar con mi entrenador. Ok. De que, o sea, a la gente de 800 le dan un tramo de 2,000 metros, de 1,000 metros, y a mí no me gustan los 2,000 y 1,000. O sea, es un negocio que vamos a hacer. ¿Para el entrenamiento? Claro. Para el entrenamiento. ¿Tú eres difícil de convencer? Tú a veces eres muy firme, o sea, que tú no cedes. No, yo soy de la persona que no molesto mucho, o sea, como que no me hago sentir mucho el entrenamiento. Si el profe me dice a 10, yo hago los 10, pero siempre hay un día en el año que yo chocamos. Claro. ¿Han chocado feo? Claro, feo, feo, pero él, porque él me dice que, por ejemplo, este año chocamos con el bloque, que él me dice que yo debía de salir de alguna forma, y de esa forma yo no me sentía cómoda. Y al final lo terminé haciendo como él decía. Y me resultó mejor. Te resultó mejor, o sea, que él tenía la razón. Y cuando ustedes chocan, ¿cómo se maneja eso? No, o sea, solamente él por el momento, y después al ratito estamos normal. Bueno, tú no guardas rencor. No, 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 eso es lo bueno. Al ratito estamos normal. Eso es lo bueno. El primer contacto con Marilady, ¿cómo fue, Yasen? El primer contacto con Marilady fue en unos campamentos que se hacían aquí para vivir tranquilos. Los chicos hacían deportes en la mañana y venían a correr después de la tarde aquí a la pista. ¿Qué año está volando? Año 2016. La primera vez que la vi fue corriendo unos 100 metros. Ya corría con las chicas de atletismo y wow, qué potencial tiene esa chica. No llegó entre las primeras, pero sí se le veía el potencial desde el primer día. ¿Cómo convencerla para que se mudara a los 400? Bueno, fue algo tratado con, en ese momento, el ministro de Deportes Jaime David y las personas de Deportes de la Fuerza Aérea en ese momento, que siempre ha sido uno de los que más han captado en la parte de velocidad, bueno, y en el atletismo en general. Y hicimos una combinación ahí de esfuerzo hacia lo que hacía falta en ese momento de desarrollo. Ella no quería. Ella no quería, de ninguna manera. El atletismo para ella era otra cosa. Y nos fuimos convenciendo de que viera el deporte individual era otra cosa. Deporte colectivo se le iba a hacer muy difícil llegar al éxito y así fue. Llegamos poco a poco a lo que era el atletismo de hoy. ¿Cuál fue el punto de cambio para convencerla? ¿El punto de quiebre? Bueno, creo que primero era la necesidad del momento de adquirir un dinerito para poder llevarla a su casa. Ahí estaba cobrando un dinero que le daba a la Fuerza Aérea. Y por ahí creo que se manejaron un poco las cosas y después vino su primer viaje, que fue alrededor de los tres meses, cuatro meses más o menos. Él fue a un iberoamericano. Sí, primero fue a Haití y después a un iberoamericano. Y creo que ahí le empezó a cogerle el tiempo a lo que era viajar en un deporte individual. ¿Qué fue lo que más te impresionó cuando viste el talento de ella, sin pulir? Potencia, pura potencia. Algo crudo y tú lo ves fuerte y que hagan cosas que otras personas llevan tiempo al atletismo y no hacen. ¿Al día de hoy qué es lo que más te impresionó de ella? Su disciplina. ¿Es un guardia? Uf, súper. Puede estar cansada, puede estar... Incluso puede hasta protestar. Y las protestas las hace como enjarana. Y tiene una disciplina enorme. Yo le puedo decir, vamos a hacer tres tramos. Y si ella sabe que le hace falta, hace cuatro o cinco. Le pone un extra. Sí, ella siempre le pone un extra. A pesar de las vicisitudes y las dificultades, ¿cómo ella se mantiene? ¿Qué es lo que la sostiene? Bueno, creo que es las ganas de ser y de hacer. Bueno, te explico esto. Las ganas de ser porque siempre le digo o siempre le he dicho a todos mis atletas que los problemas, si los dejamos a un lado, podemos llegar al éxito. Y para llegar al éxito, creo que lo único que tenemos es qué hacer. Y mientras mejor tú lo hagas, puedes llegar al éxito. Y al final los problemas van a estar siempre, de una manera u otra, pero el éxito no lleva mucho tiempo. Si no lo coges en el tiempo que realmente tú lo tienes portado para hacer y piensas más en los problemas, creo que no te llega. Y eso creo que ha sido una de las claves del éxito de hoy. ¿Eres una mujer de fe? Sí. ¿Qué ella hace antes de cada carrera? ¿Cuál es el ritual antes de cada carrera? Bueno, yo realmente no veo mucho de esa parte de ella, pero sí ella se concentra mucho desde el día antes, sabe a lo que va. Es como un gladiador ir a una pelea y saber que no va a morir. Creo que su exceso de confianza en el trabajo, todo lo que hace de trabajo del día uno de la preparación hasta el día competitivo, para ella es fundamental. ¿Tú no hablabas con ella el día antes? Hablamos mucho. ¿Eh? Hablamos mucho. Hablamos, ok. Sí, y más en estas dos últimas temporadas que no hemos estado, sí, que no hemos estado juntos, el teléfono para nosotros ha sido nuestra vida de salvación. Y yo puedo estar dos, tres de la mañana y ella me escribe, yo me levanto y ahí empezamos las conversaciones como si hubiéramos hablado de diferente. ¿Eso es terapéutico? ¿Ayuda? Pienso que es la confianza de atleta, entrenador, entrenador, atleta. Pero, por ejemplo, un día antes de ya competir, ¿qué tú les recomiendas? Televisión, libros. Hablamos del calentamiento, cuando ella hace el calentamiento y ahí buscamos todo lo que nos hace falta para el otro día. Después de eso, hablamos de todos los temas. De una película, de una foto, o de un video que vio. Hablamos de todos los temas. De la familia, de cómo se siente. O está bailando, o está haciendo algo que se le parece a mí, ella me lo manda, cosas así. Es como ella más o menos se mantiene. Cuando ha habido choque entre ustedes, ¿cómo solucionan eso? ¿Y si se ha puesto fuego? No, los choques no han llegado a ponerse fuego, pero sí nos hemos puesto... Han sido pocos, realmente han sido pocos. Y es por los entendimientos de algo sobre trabajo. Nunca ha sido fuera de la pista. Y cuando salimos de la pista, nos olvidamos de que existe. O que pasó. ¿Pero cómo se arregla? Sobre trabajo. Sobre trabajo, sí. Nosotros, creo que ni siquiera es problema. Es simplemente entendimiento de un tema. Y cuando saltamos al otro tema, ya que pasó, pasó. ¿Cómo enfrentar cuando están las precariedades? Cuando no aparece lo necesario. Sabiendo usted lo que un atleta de ese nivel necesita. Le ponemos mucho... Primero mucha fe. Y mucho amor a lo que siempre hacemos. Creo que el trabajo nos obliga a olvidar un poco las precariedades. Tratamos de no estar sobre la problemática. Si tú estás mucho sobre los problemas, al final no hay solución. Y eso es lo que tratamos siempre de hacer. Tratamos de que hay un problema, podemos tener cinco o diez minutos de conversación en eso. Y yo mismo le digo, cambiamos el tema. Y le damos la vuelta a la blújula de una vez. El legado de Marileide y ella actualmente, usted como entrenador, ¿cuántas caras por ahí que quisieran ser como ella? ¿Lo ha notado? ¿Lo ha visto? Sí, sí. Han habido muchos chicos que se nos han acercado, nos han escrito. Ahora mismo en el grupo tenemos varias mujeres de 16 años, 17 años, más o menos con edades escolares. Y creo que sí, ha sido una revolución el caso ahora mismo de las mujeres sobre el deporte. Ha sido muy, no sé si pudiera decir que muy alegre para el deporte. Creo que el atletismo está gozando ahora mismo de buena salud y más en la rama femenina. Cuando uno dice Feli Sánchez, tiene que mencionar a Marileide. Exacto, exacto. Creo que han sido dos figuras íconos. Creo que Feli, con todo el trabajo que hizo, es digno de admirar. Y lo que está logrando Marileide hoy es, creo que es digno de admirar. Y siempre va a ser un parámetro, una varilla alta para cualquier mujer que venga. Ella tiene con qué ganar el oro en París. Estamos trabajando para eso. Y nosotros siempre vamos a hacerlo todo bien. Es decir, no tenemos un día que salgamos a la pista a decir vamos a hacerlo regular. Cada vez que nosotros salimos a la pista es hacerlo bien. Y creo que de eso depende. Bueno, todas las condiciones estarían. Y siempre vamos a ir a buscar la medalla. No vamos a ir menos que eso. Tres cosas que Jacén Pérez admira de Marileide. Disciplina. Su corazón, tiene un corazón súper exquisito. Y lo gran trabajadora que es. Pero yo todavía tengo la inquietud de cómo soltar 100 y 200, que era lo que te gustaba. Y caramba, y abrazar esos 400 así. Es que uno se dispone, uno tiene la decisión de que, o sea, yo en mi caso. Yo voy para esto, voy a hacer esto. Sin importar que amaba lo anterior, no. Yo me voy a empezar en esto, claro. Pero te plantearon que había más futuro para ti ahí. Que era mejor, que te podía ir mejor. La gente decía eso, pero para mí, mi opinión. Sin importar el, ¿cómo se dice? La disciplina que tú hagas. Eso no te autoriza que tú, o sea, que te vayas mejor en equis disciplinas. Porque todo tiene que esforzarse. Así como yo corría 500, yo me esforzaba. De que no era mi momento en ese entonces. O sea, es normal. ¿Pero tú trabajabas? Claro, como todo el mundo. Hoy en día hay muchísimas atletas, o sea, varones o hembras, que están corriendo 400 y se esfuerzan, pero todavía no es un momento. O sea, cada quien, Dios tiene el momento de cada quien. Un día de Madrid y Paulina o de entrenamiento, ¿cómo es? Bueno, yo entreno... ¿En preparación? En preparación. Si yo empiezo, no termino. Y la preparación es terrible. Nosotros empezamos con algunos ejercicios. Primero con movilidad y tal. ¿Para qué hora? Yo empiezo a las 7. ¿7 de la mañana? Sí, a las 7 de la mañana. ¿Te despiertas a qué hora? A las 5 y como 5 y 40. 5 y 40. ¿Tú eres dormilona o madrugadora? No, yo no duermo. Yo no duermo, solamente duermo de noche. De tarde no puedo dormir. No puedo dormir. ¿Y duerme poco? ¿O te acuerdas temprano? No, sí, me acuerdas temprano. A las 10, 9. Ya está, ok. Claro, estoy durmiendo. Pues bien, la práctica, la preparación es... Primero te desayunas, ¿verdad? Claro, me desayunas. ¿Qué te desayunas? Uvas, dependiendo de lo que te toque. Pero en la preparación inicial, yo trato de desayunar frutas, o sea, uvas, manzanas. Ok. Cosas así, cosas suaves porque no vomito, porque voy a dar mucho tramo. Ok. La preparación es increíble. Movilidad, hacemos ejercicio estático para fortalecer los tobillos, la pantorrilla. Luego algunos ejercicios que son como si fuera un cangrejo, todo eso. Luego los tramos. Es terrible. Como 25 o 200. ¿Eso te como quedó, 3 horas? Sí, 3 horas. ¿Y después de ahí? ¿Ya? Ya, terminaste. En total como 3 horas. Ah, pero después de ahí viene masaje. No, después de ahí viene quizá masaje, dependiendo porque no todos los días. Yo me doy masaje dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Sí, ya sea un martes y un jueves, o un martes y un sábado. Ok. ¿Y tú entrenas de qué? De lunes a sábado, domingo, ¿cómo lo haces? Yo entreno de lunes a sábado. A sábado. Los domingos descanso, pero a veces troto. ¿A veces? O sea, a veces hago 10 minutos de trote. Ok. ¿Y en tu tiempo que no estás en la pista, qué haces? Bueno, a mí me gusta ir a la playa, a comer pescado. Yo casi no jodo. Como dices, no jodo. ¿Verdad? Voy a donde mi familia, voy a cenar. Pero yo casi no jodo. ¿Tú no haces mucha vida social? Digamos que no tanto, porque uno se enfoca tanto aquí, que cualquier cosa, por ejemplo, digamos que los juegos, eso que hay en, ¿cómo se llama? En el parque, este que está aquí abajo. En la ciudad de Jambón, no sé si es por la avenida España, no me acuerdo bien. Que son como letrellitas, nada de eso. Yo me puedo montar porque es un peligro. Es un peligro. Claro. ¿Tú no tomas? No, no vino nada más y lo estoy dejando. ¿Y lo estás dejando? Porque me está, o sea, me está dando dolor de barriga y todo eso. ¿Música? ¿Tú no bailas? No, no sé bailar todavía. Mentira, yo sé bailar bachata, pero no. O sea, estoy tímida a veces. ¿Pero para la bachata es tu ritmo preferido? Claro. ¿Cuál es tu cantante preferida de bachata? Aventura. Ah, tú eres de... El grupo de aventura de Romeo. ¿Tú eres de Romeo? Claro. ¿Cuál es tu bachata preferida de Romeo? A ver, a ver, a ver. Es que casi yo no la escucho. O sea, si yo, en sentido de que como que la tengo así, la escucho constante, no, yo no la escucho constante. ¿Pero te gusta...? Sí. ¿Tú eres romeísta? Romeísta. ¿Tú has ido a un concierto de él? No. ¿Pero tienes que ir a un concierto de él? No, 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 no. ¿Por qué? Es que no me gusta eso, donde hay mucha gente. Oh, a pesar de que tú donde compites estás lleno siempre. Pero cuando, o sea, cuando acumulamos todo, parado. O sea, al alma un corre-corre, como dicen. ¿Pero tú no sabes si un día te invitan? No sé, puede ser. ¿A un área...? Pueda ser, puede ser. ¿Que tú vayas? Claro, claro. ¿Pero de meritoria? Eso debe llegarte en algún momento. Y además de bachata, ¿no te gusta el merengue, no? No, nada de eso. Yo lo he escuchado en música africana, francesa. Francesa. Y música cristiana. Poca, ¿cómo se dice? Poca canción en español tengo. ¿Libros que te gustan? Bueno, yo leo la Biblia, estoy leyendo el libro de gestión deportiva y el libro de la gestión del Ministerio del Deporte pasada. O sea, para aprender y todo eso. Para aprender. ¿Tú te ves involucrada en eso? Bueno, quiero, quiero, quiero. Si Dios lo permite y si no se da a membro, quiero hacer, ya sé en el Ministerio. No, en el Ministerio no, en el Comité Olímpico. En el Comité Olímpico. Sí. ¿No te pasó que en esos inicios tuyos, cuando tú ibas a Don Gregorio, a Nisao, provincia de Peravia, tú sentías la duda a tu alrededor de que la gente decía, ¿Vanle va a esta muchacha? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Esas voces que lamentablemente son negativas en el momento, depende cómo tú lo tomes, depende cómo tú reacciones, pero te pasó. Bueno, yo creo que no, creo que no. O quizás yo me sentía que tenía los oídos tapados, pero nunca lo escuché. ¿Nunca lo escuchaste? No, no. ¿Nadie nunca dudó de ti en el entrenamiento? El entrenamiento, digamos que sí, digamos que sí, o en el ambiente de atletismo. Ok. Porque la gente duda del proceso, pero cuando ya el atleta llega al éxito dice, wow, se lo aplauden hipócritamente, pero igualmente, por ejemplo, hay muchos chicos que hoy en día están entrenando, entrenan para ser igual que yo o mejor que yo. Y muchas personas lo subestiman, le dicen que son chongos, que no van para nada. Y incluso yo vi a una persona que le dijo a uno delante de mí, yo le dije, tú no puedes decir eso porque el mundo da tantas vueltas que, o sea, nosotros no sabemos. ¿Qué le dijo? Le dijo que él no es una persona, que no iba a llegar a alguien. No iba a llegar a ser nadie, yo le dije que no puede decir eso. ¿Tú defendiste a ese? Exacto. ¿Y cómo le ha ido a ese muchacho? Él está cada día esforzándose, a pesar de que no tiene, digamos que no tiene como su madre, creo que eso es un motivo más para seguir luchando. Igualmente, lo mismo activo, los atletas, me refiero a los atletas activos también, te dicen, no, que no va a ser esto, que no va a ser lo otro. O sea, tú sabes que siempre hay como una cosita en cada deporte. ¿Te ha tocado tener tu cosita? Bueno, digamos que sí, digamos que sí, porque es que, o sea, no hay que hablar mentiras. Estamos en un ambiente de que cuando tú tienes éxito no todo el mundo se aplaude, porque se sienten, ¿cómo se dice? machacados por tu éxito. No todo el mundo te aplaude y eso hay que decirlo, o sea, no es una burbuja. Pero yo digo que si mi compañero o X persona en el mismo deporte está teniendo éxito, eso me beneficia a mí, porque eso me, ¿cómo se dice? me motiva. O digamos que la marca Adidas está patrocinando a Mary Lady. Coño, yo me estoy esforzando para que la marca Adidas también me patrocine. Yo puedo hablar con Mary Lady, mira, dile, o Mary Lady, dame los trucos, qué tal, o sea. Claro. Pero eso es normal en todo el deporte. Cuando tú has estado en esos grandes escenarios, dime el que más te impresionó, y si tú entrando, y voy al 20, y lo que hubo ahí, si tú no sentiste quebrada, te miraban como que, oh, y antes de, después del resultado, los ojos se abren, obviamente. Bueno, yo diría que el mejor escenario para mí fueron los Juegos Olímpicos, a pesar de que estábamos en pandemia, fueron los mejores, porque ahí hubo muchísima gente que dudaron, incluso cuando yo corrí el 4x400 mixto que puse por encima de mi evento individual. Cuando fuimos a los Juegos Olímpicos, la única medalla que se esperaba, y era, entre comillas, la de relevo 4x4, la mía no la esperaba a nadie. Sí, obviamente, sabemos, pero eso era la persona que no sabía de lo que yo estaba haciendo, pero gente que estaba ahí dentro del atletismo, sabiendo todo lo que yo hago día tras día, dudaban. Incluso después que yo corrí el relevo mixto, que yo tenía dos carreras por encima, luego tenía que correr 3x400, que eran en total 5x400. En un periodo corto. Claro, con 3 días. Exacto. Y la gente me decía, no, que ya no va a aguantar. Y yo ni mente a eso, o sea, eso fue como Dios, o sea, que estaba corriendo conmigo y me estaba dando toda la energía, porque realmente casi nadie lo aguanta, 5x400 no. Nadie lo aguanta. Que pasó en el mundial del año pasado en Oregon. Cuando yo corrí los relevos o corrí los 5x400 en un periodo corto, me afectó, que yo pensaba que no iba a correr mi individual, porque me agarró como una carga interna en el hunting. Que gracias a los cubanos, mira, me salvaron la vida. Gracias a ti, gracias a los cubanos. ¿Por qué hacer ese sacrificio? Porque yo entiendo que al final estamos representando a República Dominicana, S1, y que siempre hay que dar una oportunidad a los atletas. O sea, y yo podía, yo estaba en todo mi derecho de decir que yo no podía correr, como mucha gloria la han hecho cuando estaban en su momento, que decían que no iban a correr relevo, pero sin embargo yo decía que voy a correr relevo. Incluso lo que pasó ahora en este año, en el mundial, que yo no podía correr relevo, porque, o sea, el relevo era el 19, el 20 una carrera de 400, el 21 otra carrera, un día por el medio, y luego la final. O sea, yo no podía por más que quisiera. Y una persona de atletismo me llamó a mí que yo soy anti, anti patriota. Entonces en los Juegos Olímpicos y en el mundial sí soy patriota. O sea, no. ¿Y lo demostraste? Claro, yo lo demostré. No yo, sino Dios lo demostró. No yo, Dios lo demostró. Que a pesar de que me fui sin entrenador, que no estuve con una gente ahí, el fijo me lo mandaron ya a última hora, en el sentido de que en el último campamento que yo tuve, que era como de 20 días, que debieron de mandármelo antes. Y por eso sufrí una pequeña lesión en las rodillas. O sea, pero Dios es maravilloso, de verdad. Tú todavía al día de hoy no tienes lo que necesitas, lo que debe ser óptimo, lo que quizás tienen, lo que en otros países tienen más atletas. Claro, no te voy a hablar mentiras, te voy a decir la verdad. Yo veo todas esas estrellas con todos los equipos. Yo tengo un equipo, pero mi equipo no es que lo apoyen. En el sentido de que el médico, digamos que tenemos un médico que cobra 10 mil pesos. Tenemos un entrenador que cobra 10 mil pesos. O sea, no es justo. Tenemos un atleta élite que cobra 25 mil pesos lo que me pagan a mí. O sea, eso no es. Y uno se sacrifica para que, o sea, uno se gana la cosa para que le den las cosas. Y eso no lo veo bien, de verdad. Yo día tras día incluso, mira voy a decir esto públicamente, que yo tenía como, o sea, eran tantas cosas cruzadas que yo decía, o sea, ¿qué me está pasando? Que yo sentía que quería como irme a representar a otra bandera. Por culpa de que no me dan lo que yo me merezco. ¿Te pasó eso por la cabeza? Sí, me pasó eso por la cabeza. ¿Cuándo? Pero yo dije, eso fue el del 20-21. Ok. Pero yo dije, no, no, espérate, yo tengo demasiada gente dominicana que me apoya, que están por encima de todas esas cosas. Yo dije, no, yo tengo que dame aquí. O sea, eran como un pensamiento negativo a producto de la falta de apoyo que yo sentía que no me daban. Por ejemplo, yo me voy a un campamento sin dieta. Yo fui a un campamento... ¿Cómo así? Sí, sin dieta. A mí me deben casi como 4 mil dólares. ¿De qué? De dieta, o sea, nosotros nos dan una dieta que me dicen que me la van a dar después, o sea, no, eso está mal. Y eso que crees, eso está ayudando demasiado al deporte, de verdad. ¿Te deben una dieta de 4 mil dólares? Casi de 4 mil dólares. ¿De qué periodo? ¿De qué año? Eso, desde el primer campamento que yo hice, que me fui a Colombia, o luego fui a España, vine... ¿En qué año? De este año. ¿De este año? Sí. ¿Te lo deben? Pero el año pasado fue peor, que yo tuve que irme para un campamento dos meses sola, y tuve que gastar de mi dinero, y durar como 100 mil pesos, y duraron 4 meses para devolverme mi propio dinero. O sea, eso está mal. ¿De lo que usted había ganado en competencia internacional? No, 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 que yo saqué de mi dinero para yo utilizarlo. Ok, pero es lo que digo, de dinero que tú habías producido, y lo sacaste. No, sí, no, no. Ah, de eso sí, exacto. Tuviste que sacarlo, para representar al país. Claro, porque, o sea, no es que uno sea como dice Mequino, porque a mí me paga, la vida me paga, pero eso es la vida, y la vida no es mi federación, la vida no es mi ministerio, la vida no es mi comité olímpico, o sea, la vida no es mi gobierno, y de ese dinero yo tengo que darle como a 5 gente o a 10 gente, que detrás de mí hay un equipo atrás que también necesita, porque todos somos humanos, y tenemos familia cada quien, y tenemos una boca que alimentar, en el sentido de que ha salado de nosotros. Claro. Pero. ¿Y tú cuántas veces te has quejado por ese dinero? ¿Cuántas veces tú has ido, mira, me deben esta dieta? O sea, personalmente ya yo estoy cansada de decirle eso, pero ya yo dije, bueno, que hagan lo que quieran, que Dios está ahí, y al final el dinero es disparate, y Dios mira toda la cosa, y como dice, lo pagan en salud. Y a pesar de eso, ¿tú sigues concentrada? No, yo estoy enfocada de lo mío, nada ni nadie me va a detener de lo que yo quiero. Y viene de ganar oro ahora. Exacto. Pero, o sea, María Edith, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad. Demasiada. Porque está al nivel de competencia, tus rivales, que tienen todo, como está claro, ¿verdad? Tienen, como lo que acabas de decir, no les falta nada. Tú tienes el día a día normal. Exacto. Tú sabes que hay más de 10 millones de dominicanos que te siguen. Por ello que yo estoy esforzándome cada día, por mi familia, mi entrenador, por mis propios compañeros, que ellos se ven reflejados en mí. Y entonces, a pesar de eso, también con esas condiciones que no son las ideales. Yo sigo, sigo. Pero eso es maltrato. Demasiado. Demasiado. Yo hasta he llorado por el maltrato que me han dado. Porque, o sea, trato no es que, por ejemplo, porque quieren confundir trato. Por ejemplo, digamos como que el presidente de Minadel te reciba, digamos que tengan una foto y esto y los otros campamentos. No solo se requiere de eso. Hay más cosas. O que cuando tú llegues te vayan a recibir. Por ejemplo, yo necesito un equipo de un mantecar. ¿De un qué? Ese es un equipo de un mantecar que es como para, que funciona como si fuera un masaje profesional. Ok. Con una crema. Que eso cuesta como algunos 15 mil euros. O sea, entonces yo tengo que sacar de mi dinero cuando a una, a esa entidad le dan un presupuesto para que invierta. O si no, tú inviertes y no te lo dan porque al final ganamos todo. Todo ganamos aquí. No me imagino que tú no tendrías problema en que eso se quede tan bien. No, que eso es para la selección, eso no es para mí. Exacto. O sea, que es un beneficio para todo el mundo. Exacto. Pero bueno, seguimos ahí. Tú estás consciente de que, consciente de la lucha que tú llevas y lo que tú representas y lo que tú le puedes dejar a los que vienen detrás. Porque yo te veo, yo te veo, tú me corriges, yo te veo en esa línea de que, o sea, hay ocasiones que tú has llegado al país, no te veo, no se te ve la alegría de lo que estás ahí. Sí, sí, o sea, en sí yo estoy muy alegre por lo que Dios me ha dado, por lo que yo he hecho, por lo que mi entrenador lo ha hecho. Pero hay alguna cosa que no, o sea, que no tan bien, que yo necesito, como por ejemplo, yo no estoy al nivel de Chelan Pride, que es una jamequina que tiene muchísimas medallas de oro, pero Jamaica tiene muchas medallas de oro, olímpica, mundial. Pero República Dominicana, solamente creo que hay dos medallas mundiales de oro y como seis medallas olímpicas, o sea, que... No, y oro en atletismo, Félix Sánchez y Marlene. O sea, una mujer que antes era hombre, 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 o sea, eso te debería de llenar de orgullo y de apoyar, incentivar más, pero no, no. Te he ido rompiendo parámetros. Claro, claro, yo siempre he dicho que gracias a todos mis éxitos han sido gracias a Dios, gracias a mi entrenador de verdad, y al Banco Popular que me está apoyando bastante. Pero vuelvo a lo que te mencioné, ¿tú llevas, hasta qué punto tú vas a llevar esa lucha actual de ser una voz para los que no tienen, los que van subiendo? Porque a ti te están escuchando, pero todos sabemos que el periodo de un atleta es corto. ¿Hasta cuándo tú vas a llevar esa bandera de que quede algo para los que vienen, de que sea mejor? Bueno, actualmente, hasta lo que esté activa, seguiré abogando por los atletas y cuando me retire, igualmente. Pero no es fácil, no es fácil, de verdad. Hay muchos atletas que se retiran, incluso cuando yo he jugado a balomano, creo que por falta de los juegos, o no por los juegos, sino por falta de hacer actividades deportivas en la parte de balomano. Hoy en día, todas mis compañeras que jugaban a balomano conmigo tienen dos y tres hijos, eso es increíble. Eliminaron los juegos de las mujeres. La mujer no tiene nada que hacer ya. O sea, hay muchas cosas, porque no solo en atletismo, ni solo para mí, sino en general. En general. ¿Tú eso lo...? Porque yo vi eso y estuve en eso, y ya no lo veo. ¿Son de las cosas que te chocan? Sí, porque es que hay mucho talento, que hay demasiado talento, solamente hay que mirarlo, apoyarlo desde cero. Motivarlo. De verdad que hay mucho talento, mucho talento. Yo creo que más una organización de parte de todas las entidades, organizar bien lo que quieren para la juventud. Esa parte de... De... Nadie me veía en un momento, ahora se me pegan, me ven... Cuando tú ves, hay rostros que son sinceros. Claro, claro, claro. Hay otros que son de hipocresía. De quererse aprovechar del ronito. Mira, yo digo que eso está mal, en sentido de que tú, digamos que tú miras a Juan cuando Juan no era nadie y ahora que Juan subió lo quiere mirar. O sea, tú tienes que mirar a Juan o apoyar a Juan desde abajo. Porque igualmente eso se ve hipocritamente. Cuando una persona viene ahora sí y luego no, o sea, no... En la parte de los cubanos, por ejemplo, ellos tienen un proyecto que le dan... Saben quiénes son los talentos en salto, desde que tengan cinco años, es que siguen confiando en esa persona, en ese atleta desde pequeño. Y saben que esa persona va a obtener medalla de oro olímpica o de plata, lo que sea. Pero invierten en ese joven desde pequeño. Y saben que sin importar si no tiene el resultado de aquí a que desde cinco años a 17 años siguen creyendo y siguen invirtiendo. Yo creo que debe llegar a un punto en que se haga menos fanfarria con recibir a los atletas. O si la vamos a hacer, que también eso vaya de la mano cuando no llegan. O sea, no cuando no llegan a la meta, sino cuando no están llegando al aeropuerto con una medalla, con un trofeo. Claro, claro. No hay que aplaudir también a quienes quedan de último. O sea, porque es que es un momento, no es ahora, pero llegará. Llegará, y creo que no tanto que reciban en el aeropuerto, sino que lo apoyen, que vengan a la pista. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachones? Ya, ahí me voy. Pero ya ellos están viendo que una entidad viene a verlo, viene a apoyarlo ya sea con la vista, porque apoyo no es solamente monetario. A veces la palabra cambia el pensamiento de un deportista. Tú le dijiste, no le hables así a ese muchacho, motívalo, en vez de tumbarlo. Al día de hoy, ¿qué tú tienes que es necesario? Y aparte de la máquina que dijiste, ¿qué te hace falta? Bueno, yo creo que solamente somos algunos pequeños detalles, más inversión. Pero hasta el momento todo bien, gracias a Dios. Se necesitan, obviamente, de oficio, no un solo, porque somos un equipo de 26. Y no solo a mí, porque aquí también están los otros. No podemos echar a la basura los que están subiendo. Marilene y Paulino, ¿qué has aprendido en los últimos años, siendo su figura creciendo cada vez más a nivel internacional? Bueno, yo he aprendido a la consistencia, a la perseverancia, a la fe, a trabajar duro, a ver muchas caras, a ver personas que no se alegran por el éxito tuyo, obviamente. A ver personas que solamente, digamos, que hacen lo que hacen por el dinero o porque les da un beneficio, no personas que piensan en general. Yo he aprendido eso. ¿Esa fe tuya de qué se alimenta? ¿De qué y cómo? Bueno, yo creo que mi fe se alimenta a través de la lectura, obviamente, de la Biblia y todo eso. Y también de, creo que de los obstáculos de que Dios, o sea, que no hay límite, que si Dios dice, es para ti, es para ti, pero en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. ¿Cuáles son las metas que vienen? Bueno, ahora mismo nos estamos preparando para los Panamericanos. Ahí vamos a correr 200 y relevo 4 por 100, posiblemente con Dios mediante. Y ya prepararnos, hacer la preparación para los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo comienza eso? La preparación, a finales de noviembre. A finales de noviembre. Me darán 21 días de descanso y luego ya. Eso es. ¿Oro es la meta? Bueno, si Dios lo permite, sí, porque no podemos descartar a las contrincantes. Ah, pero dicen París. Sí, en París. Igualmente, esa es la misma respuesta, pero Dios es que sabe, realmente, Dios es que sabe, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos, no es que esté dudando de mí, sino que hay que hacer saber también que existen más mujeres, que existen nuevas caras, que van a llegar a los Juegos Olímpicos. Y solamente hay que esperar el momento y que pase lo que tenga que pasar, si Dios lo permite. ¿Quién tú crees que es tu principal rival en los 400 metros femeninos ahora mismo? Bueno, ahora mismo creo que hay tres chicas, la de Bahama, Bahrain, la de Estados Unidos, no sé si va a correr cuatro, no sé, en fin. Sí, pero hay alguna contrincante, pero yo no tengo miedo, o sea, no me da como que, o sea, no me impresiona. ¿Y con la UIVO no te impresiona? No, porque es que, o sea, yo no le tengo miedo, cada quien tiene, hace su trabajo, hace la parte que le corresponde, y si Dios te da el triunfo, amén, y si no te lo da, amén. Por ejemplo, año pasado me tocó segundo lugar y este año me tocó primero, o sea, como que hay que esperar. ¿En tu técnica? ¿Tú arrancas suave, arrancas rápido? ¿Al final cómo es? Bueno, yo trato de hacer una buena salida, que no tengo buena salida, obviamente. ¿Ese es un punto a mejorar? Sí, un punto a mejorar. Yo arranco, quizás, digamos que es duro, pero en sí no es duro, la mujer arranca más rápido que yo. Trato de mantener el ritmo, luego entrar progresivo en la curva, y ya en los últimos 150 metros hacer remates, que ahí es donde yo tengo la fuerza. ¿Hay gente que mete la bandera? ¿Y los millones dominicanos? No, porque también la gente tiene que saber que para un 400 yo no puedo tirar un 200 duro, porque después no tengo reserva para el próximo. Hay chicas que lo han intentado, salen duro y luego no tienen cómo, que les cuesta. O sea, yo hago el 200 como debo de hacerlo. ¿Y termina? Y termino con todos los poderes, como dicen. ¿Con todos los poderes? Claro. Cuando tú, logrando lo que has logrado, tu bandera, ¿qué significado tiene? ¿Qué decirle a la gente que te está viendo ahora? ¿Cómo sentirte una representante de más de 10 millones de dominicanos que cada día más buscan tus carreras y tus cosas? ¿Qué decirle a ellos? ¿Qué significan ellos? ¿Cómo está tu pueblo, tu país, en ti, en cada carrera? Bueno, para mí, representar mi bandera en playas extranjeras es un orgullo, un honor, de poder decir, República Dominicana está aquí, o ser representada al pueblo completo dominicano, tanto al pueblo, o sea, a mi campo, a esos jóvenes. Para mí, yo me siento muy alegre, de verdad, porque antes decían Estados Unidos, Jamaica, ahora es República Dominicana, y cuidado con la Dominicana o el dominicano, que también tenemos a Anabel, a la Kofi, a Alexander, muchísimos atletas que representan la bandera, de verdad, que eso es un orgullo. ¿Qué es lo que te ha impresionado? Tú tienes un bonito recuerdo de una competencia de esa, alguien con la bandera, alguien que te acercó, te pasó algo, o había un póster, una foto, algo. Creo que fue en la final de la Liga Diamante del año pasado, en Suri. Ahí había muchísimos dominicanos con bandera y todo. Cuando termina la competencia, ¿tú vas y saludas a todo el mundo? Porque yo creo que cada quien hicimos una buena carrera, o sea, sin importar el lugar, siempre y cuando lleguemos sana y salva. Todas somos ganadoras, para mí. Y es como que una forma de decir, lo hiciste bien o buena carrera. ¿Tú eras la única que haces eso? Bueno, me dicen que sí. Me dicen que sí, que soy la única. Finalmente, ¿qué te queda? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué tú quieres dejar que se sepa de Marguerite y Pablo? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado? Bueno, yo diría que quisiera que mi legado sea una persona que tuvo una fe gigante para poder llegar a realizar los sueños. Creo que sea eso, que quiero que se quede eso y que fue una persona que habló por los atletas y que a través de hablar el deporte cambió totalmente en la República Dominicana. Creo que... Si te encuentras con Dios, ¿qué tú le dirías? Bueno, yo solamente le diría gracias, gracias infinita, gracias, gracias, gracias. No pediría, solamente gracias. Porque me ha bendecido demasiado, de verdad que sí. ¿Alguna carrera que te gustaría ejercer? Yo estoy estudiando educación física en la UAS, pero actualmente la tengo parada porque es presencial y no puedo por el entrenamiento y los viajes. Y quiero hacer gestión deportiva, pero ya en una universidad internacional. ¿Pero la quieres terminar? Sí, la tienes. Claro. ¿Hay una vida después de eso? Claro, claro, no solo es deporte, es deporte pasajero. Es fácil. No, y hay muchos deportistas en la parte del béisbol que dejan el estudio y eso no está bien. ¿Tú sigues el béisbol? No que lo sigo, porque a mí, yo diría, en realidad a mí casi no me gusta la pelota. No me gusta, a mí me gusta el balomano o el atletismo. ¿No sigue balonceto tampoco? Tampoco, voleibol también. Esas mujeres que clasificaron ahora los Juegos Olímpicos. ¿Tú sigues a las reinas? Claro, esas mujeres son duras, mambrú es mía esa. ¿Verdad? Claro. Y Priscila también y Brenda. Ok, ¿y las que van subiendo? Claro, esa juventud. Hay muchísimos talentos en voleibol. Las Martínez, Brenda, Gaila. Demasiado. Demasiado ahí. Ya saben, de grande a grande, respeto a respeto. No, yo veo todo, yo veo todo, todo. Y en pelota, ¿qué equipo tú sigues? ¿O tú seguiste una vez? Ay, no puedo decir, que ahora vienen los Juegos. Pero eso tú al menos tienes un equipo. ¿Y el tuyo? Por mi amigo Bonifacio. Ah, tú eres mi seguista. Claro. Ahorita me parten. ¿Pero tú lo dices ahí, está pasivo o da cuerda? No, 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 Paul Bonifacio, que yo lo soy. Ah, Paul Bonifacio, son muy amigos. Claro. ¿De dónde se conocen? Allá en los, creo que fue los Juegos. Ah, cuando estuvieron ahí la... Sí, él siempre viene a entrenar aquí. Ok. Siempre lo veo. ¿Son? Y Héctor, Héctor también. ¿Cuál Héctor? No me acuerdo el apellido, pero es un Héctor, que es pana full, que estuvo en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos. Ok. ¿Cuál es tu mejor amigo en el atletismo? Anabel, o sea, son muchas. Son muchas. Anabel, me, Marta, son muchísimas. O sea, no hay favoritismo, todo igual. No hay favoritismo. Mi tajeta. Claro. Ay, Lady, gracias, de verdad, de corazón. Siempre, siempre. Y te felicito porque tú dices las cosas claras, yo creo que estamos en otra época. Claro, claro, claro. Creo que hay que hablar, creo que el atleta en su momento tiene que exigir y pensar en los demás. Claro, no, porque no es como una ametralladora que uno le está dando, es la realidad como un consejo para que mejoren o para que peoren. Esa es la realidad. Te felicito, síguelo llevando. Y en lo que a mí me toca, y yo sé de muchos colegas también, que nos haremos eco de esas cosas y que se dejen sentir, porque es una realidad. O sea, eso, cuando las condiciones se establecen, los que vienen, pues se benefician y eso vale mucho. Claro, claro. Eso vale mucho. Bendiciones, éxito. Amén, amén. Y esperamos que después de otra jornada por ahí, nos sentamos tranquilos después de París. Claro, claro, claro. Está bien, gracias. Bendiciones. Amén, gracias. Nos vemos. Amén.